Conoce a los kawanimals, tiernas criaturas que nacieron de gotas de arcoiris llenas de amabilidad. Ellos quieren ser tus amigos y juntos cambiar el mundo con amabilidad. Conoce a los frugetales y aprende cómo son amables con tu cuerpo. Este es Len y Limón. Aunque sea un poco ácido, te ayuda a mejorarte cuando tienes gripa. Man y manzana es dulce y crujiente y muy buena para tu corazón. Es carne y zanahoria. Es dulce cocinada y crujiente cruda. Comer zanahoria es muy bueno para tus ojos. Fran y Frida Fresas son chiquitas y jugosas y ayudan a proteger tu piel. Haba aguacate y ton y tomate parecen verduras, pero en realidad son frutas. Ellos te ayudan a tener músculos y huesos fuertes para que crezcas mucho. Noni cebolla sabe y huele un poco raro. Pero es genial para ayudarte cuando tienes tos. Y por último, llega Nano el banano. Él es muy bueno para tu pancita. Los frugetales son amables con tu cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!